Es nuestra banda sonora de hoy para hablar de uno de los fenómenos teatrales de los últimos 20 años, arte de la francesa Yasmina Reza, que se sube al escenario del Teatro Pavón Kamikaze de Madrid de la mano del director Miguel del Arco y tres actores dispuestos a que olvidemos el magistral trabajo que hicieron hombres como Hipólito, Pou y Flotage. ¿Y por qué le hablas de nosotros? Te prohíbo que le hables de mí a ese cretino. Tú no me prohíbes nada. ¿Por qué le hablas de nosotros? He notado últimamente que vuestras relaciones eran tensas y pensé que Hofer Mayer me podría echar un poquito de luz. Ellos estaban entre los primeros que le dieron vida a esta pieza teatral casi perfecta que funciona como un reloj de cuco, risas e ideas, comedia y reflexión. Pasarlo bien al tiempo que vemos cosas que no nos gustan de nosotros, desde la hipocresía a la intolerancia. He entrado en el orden lógico de las cosas. Otros se midieron con arte y disfrutaron del éxito. No fue otro argentino, Borges, quien dijo que Shakespeare siempre salía al paso ante la peor traducción o intérpretes aficionados, que sus dramas, sus ideas eran imbatibles. Algo similar le pasa a Yasmina Reza, pero ella ha tenido mucha suerte con los actores que le dan vida a sus personajes. Ojalá vean esta nueva propuesta que dirige Miguel del Arco. ¡Qué sinfonía de risas! ¡Cuánto talento química entre Cristóbal Suárez, Roberto Enríquez y Jorge Usón! Ellos dan una lección como actores. Y otro teatro que está que bulle en Madrid es El Lara. Aquí actúa el 14 de junio, entre sus primeros conciertos de presentación del disco Desert Plains, Garamendi. Representa como pocos a los nativos de Internet, artistas que componen, se autoproducen y promocionan su trabajo en la red y al mismo tiempo tienen una fe ciega en el vivo y en directo. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural, a la que se han quedado con más ganas de escuchar esa canción. Bueno, pues en unos minutos se va a sentar con nosotros Garamendi. Quiero dar la enhorabuena a nuestros invitados que, como he dicho, dan una lección como actores. Vayan ustedes a reírse, a pasarlo bien, a reflexionar y, si tienen vocación de actor, a tomar nota. Ellos dan una masterclass. Bienvenidos, Cristóbal Suárez. Buenas noches. Bueno, un tour de force, ¿no? Porque estás ante dos grandes actores a tu lado, pero tres personajes de estos que le ponen a una prueba. Sí, es verdad, pero bueno, como soy el más alto, pues no hay ningún problema. No, muy bien, estoy rodeado, bueno, estoy con un par de compañeros a los que admiro desde hace muchísimo tiempo y eso, poder jugar al tenis o al ping-pong con estos compañeros es una absoluta delicia. Y dirigidos por Miguel del Arco, ¿qué más se puede pedir? Bienvenido, Roberto Enríquez. Echamos de menos aquí a Jorge Usón, que está soberbio. Qué gusto cuando el texto te permite poner sobre la escena todo lo que uno ha aprendido de la técnica, ¿no? Pues, bueno, me alegro de que pienses eso. La verdad es que sí, este texto es un texto maravilloso y luego además, como decía Cristóbal, dirigido por Miguel, yo creo que ya le saca toda la sangre que puede tener, ¿no? Y es un texto aparentemente sencillo, pero es lo bueno que tiene lo sencillo, ¿no? Que es profundo, cuando está bien planteado, tiene mucha comicidad y yo creo que es un texto maravilloso, tres personajes maravillosos y la verdad es que damos todo lo que nos da el cuero de sí. Yo tengo una curiosidad, estuve hace dos sábados en la sesión de las siete, salíamos casi pegados a las nueve y a las nueve entraba el segundo turno. Con todo lo que dais sobre las tablas, ¿cómo os reponéis para esa segunda función de las nueve? Pues mira, Aquarius, palmeritas de chocolate, ese tipo de cosas. Tenemos apenas 15 minutos, pero no hay problema, tenemos cambio de ropa, nos podemos, gracias a Dios, quitarnos la camiseta sudada, y ponernos otra y volver a empezar. Es maravilloso, la verdad es que es una buena sensación. Quizá con otro montaje no, pero con este en el que el público es tan participativo y hay tanta risa y tanta comunicación, la verdad es que incluso la segunda, hay algo como, hay una sensación extraña como de Dios mío, esto ya ha ocurrido, pero estás muy, con muchas ganas, muy suelto, muy caliente. Sí, sí, pienso lo mismo. Yo me doy, en esos 20 minutos que tenemos, me doy una ducha y parece que vengo de casa, así recién fresquito, pero sí, tiene algo, la doble función, que tiene, yo creo que tiene un aspecto negativo, y es que, bueno, pues estás, has hecho una función anteriormente y no sabes muy bien lo que suele pasar, lo que puede pasar, pero lo que suele pasar es que verdaderamente has estado una hora y media en el teatro haciendo esa función, cuando vuelves a hacerla otra vez, hay algo como que tu cuerpo está engrasado, es como que las defensas, las resistencias se han ido, y aparecen cosas muy sorprendentes en esa segunda función. Bueno, pues igual el espectador más abezado ha tomado nota y ha dicho, me voy a ir a la función de las nueve si escojo el sábado. Las comparaciones son odiosas, pero había que traer a otros actores que ya han representado arte. Cristóbal, Roberto, ¿habíais visto la función con otros intérpretes antes? Sí, 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 yo vi el montaje de Flotats allá por el 98 o algo así, y yo era muy joven y me impactó muchísimo, muchísimo. ¿En tu caso, Roberto? Sí, es el único montaje que he visto de arte también, el que hacían Carlos Hipólito, Pou, Flotats, cuando se hizo en el Marquina, y lo vi por aquel entonces, me impresionó, fue un texto que me arrebató, en aquel momento fue un suceso, y no era extraño, primero porque estaban esos tres actores, pero yo creo que también porque el texto tiene algo muy poderoso. Como te decía antes, aparentemente es sencillo, pero yo creo que encierra ahí mucha enjundia. Mucha enjundia a partir de un cuadro en blanco. Sergio compra un cuadro, se lo enseña a Marcos, de ese encontronazo entre gustos sobre el arte, van surgiendo todos los secretos que tenían guardados, donde se pone a prueba también nuestra capacidad de ser tolerantes. Vayamos a esta función que se representa en el pavón kamikaze hasta finales de julio. Has dicho modernísimo, como si ser moderno fuera la mayor de las alabanzas, como si hablando de algo, lo mejor que pudiera decirse, lo definitivo, es que algo fuera modernísimo. Y entonces, ¿qué? Entonces, nada, habrás advertido que yo no he hecho ninguna referencia al modernísimo. Si me buscas, no vas a encontrar. Va a estar una chispa para que dos formas de ver el mundo, de enfrentarse a un cuadro en blanco, saquen demonios que tenían ellos debajo de la alfombra, ¿no? Sí, además, la función, como decía Roberto, encierra algo muy profundo que hemos ido viendo durante los ensayos. Y es que uno vive su vida, le acompaña gente al lado y de repente un día mira hacia esa persona y se pregunta qué le une a esa persona, ¿no? Qué le sigue uniendo. Y entonces es donde la función pone a estos personajes en el brete de tener que decidir si quieren continuar juntos o no. Si están dispuestos a tolerar a la persona en la que se ha convertido su amigo, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy universal, muy universal, y algo realmente doloroso porque probablemente con parejas las relaciones son de una manera, pero con amigos que vienen desde la infancia hay algo troncal muy, muy poderoso y muy difícil de romper y a la vez muy difícil de modificar y de poder seguir creciendo juntos y tolerar al otro, ¿no? O sea, yo creo que la función toca un hueso muy... que todavía estamos oliéndolo y descubriéndolo juntos, ¿no? Vamos a ir a otro momento, en este caso son unos ensayos que grabó nuestra compañera Arantxa Abela, de Atención Obras, donde vemos ese lienzo en blanco que es el detonante del drama. Se acaba de comprar un cuadro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Bonito? ¿Blanco? ¿Blanco? Blanco. Imagínate una tela de unos 60 por unos 20 aproximadamente. Y a partir de ese momento también se habla un poco de nuestro papel en la sociedad, ¿no? Como esos chavales, esos amigos que en la juventud les unían muchas cosas, su vida ha ido por diferentes caminos y en el reencuentro parecen a veces dos desconocidos. Yo creo que partimos, o el texto parte de unas circunstancias muy particulares. Son tres amigos, como tú dices, que vienen desde la infancia caminando juntos, pero que han pasado ya el Rubicón de los 40 y yo creo que los tres están en una crisis existencial, ¿no? De no encontrarse exactamente bien en su piel. Sergio se acaba de separar. Yo estoy tomando meopatía porque hay algo que emocionalmente no funciona bien. Iván se va a casar con una mujer que no es precisamente la mujer a la que quiere, sino quizá la mujer que le arregla su situación, su desastrosa situación económica. Entonces son tres tipos que están desestabilizados, están ahí en una crisis existencial. Y este cuadro viene a poner, como tú decías, es el detonante, enciende una chispa, pero yo creo que por encima de la reflexión sobre el arte, que también existe esa reflexión, es como una excusa para que estalle verdaderamente lo que está pasando, que es como una relación de amistad que ya está deteriorada. Es como si de alguna manera vinieran viviendo de las rentas de lo que esa relación había sido, pero no se han puesto a hacer el balance real, ¿no? Y claro, en el caso, por ejemplo, de Sergio y Marcos, el personaje que hace Cristóbal y el mío, hay algo, esas relaciones, esos tres amigos, hay algo como un anclaje que te da al suelo en tu vida, que son pilares básicos, esos son mis amigos de toda la vida, es lo único que no me va a fallar, pero está fallando. Porque Sergio, de repente, empieza a relacionarse con otro tipo de gente y aquello que teníamos ya no es lo mismo. Mi personaje creo que está muerto de celos y sintiéndose abandonado y sintiéndose... Y ese cuadro es como la rendija que encuentra para poder meterse por ahí y mostrar todo su malestar, ¿no? Marcos no soporta que su amigo Sergio forme parte de esa élite, ¿no? Que se convierta en un coleccionista, da la sensación que ha marcado distancia con sus amigos de siempre. Vayamos con el personaje de Sergio, que da vida a Cristóbal Suárez. Cristóbal es uno del clan de Miguel del Arco, ¿no? Le hemos visto en la función por hacer, en misántropo, en jamblet, en veraneantes y ahora en arte. Es caro. En teoría sí, en realidad no. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Es evidente. Es evidente, sí, 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 sí. Es magnético, ¿verdad? Sí. Y Sergio, por otro lado, se encuentra a un Marcos intransigente, con poca capacidad para tolerar otros puntos de vista. ¿Qué no aguanta Sergio de Marcos? Yo creo que finalmente lo que viene a ser es lo que Sergio le pide a Marcos es quiéreme como soy. O sea, el hecho de que yo haya comprado un cuadro blanco, yo creo que el arte nos define. Uno compra una obra de arte para decir, este soy yo, creo en esto, estos son mis valores, esta es mi opinión, tengo este criterio, ¿no? Y eso te hace único y especial, o al menos creo que eso creemos, ¿no? Y es mi manera de decir, este soy yo, tengo mi independencia y tengo mi visión. Hasta el momento Marcos, creo que el personaje de Sergio siempre ha mirado a través de los ojos de Marcos y es una manera como de reivindicarse y de decir, me he emancipado de tu, de tu, de ti y esto es una ruptura, esto al final no deja de ser una ruptura y una hasta aquí hemos llegado y un, ah, si me sigues, si quieres seguir queriéndome, este soy yo y tienes que aceptarme como soy. Yo creo que hay algo ahí que ya te digo que seguimos, y eso es lo maravilloso del teatro, que tenemos la oportunidad diariamente de profundizar sobre ello. Todavía lo olemos y estamos acercándonos. Dice él, yo creo que no, que han llegado al hueso, pero bueno, el actor es muy exigente. Vamos a traer al personaje de Iván, al que da vida a Jorge Usón. Yo a Jorge lo descubrí en obras como Feel Good y también en Invernadero. A mí ya es un actor que me sorprendió, tiene una presencia en escena, además, en este caso tiene el personaje con el que tal vez más empatizamos, ¿no? Porque es un hombre muy comprensivo. Y no te molesta. No. Si a él le hace feliz. Pero, 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 ¿qué quiere decir? Si a él le hace feliz, Iván, ¿qué filosofía es esa de si a él le hace feliz? Siempre que no perjudique a nadie, Iván. Pero es que perjudica a alguien. ¿Qué? A mí me perturba. Sí, me perturba mucho. ¿Qué nos lanza al patio de butacas Yasmina Reza, Roberto? El come-come que nos tenemos que llevar cuando vamos de camino a casa o a tomar una caña, ¿qué es para aplicar nuestra vida? Pues no sé, yo creo que Yasmina Reza nos manda muchos mensajes, ¿no? Yo creo que, entre otros, la fragilidad, a veces nos abonamos a ideas románticas, ¿no? Como la relación con un amigo de toda la vida es para toda la vida. Y a veces no es así, ¿no? Yo creo que nos habla de la fragilidad, de las relaciones, incluso de las relaciones más centrales, ¿no? Y yo creo que nos habla de eso, de lo frágil, que no hay un terreno abonado para toda la vida. Todo se puede ir al garete en un momento determinado. Finalmente, la función encuentra una solución, yo creo que creativa, positiva, esperanzadora, ¿no? Que estos tres amigos, después de haber pasado esa crisis importantísima, creo que de alguna manera se van a querer de otra manera, ¿no? Con un tinte más de realidad. Creo que nos habla también Yasmina Reza de lo complejo que es las relaciones humanas, ¿no? Porque en el fondo todos argumentamos, los tres personajes argumentamos, una retaila de argumentos más convincentes, menos convincentes, para cada uno los suyos lo son más. Pero finalmente creo que lo que subyace a todo esto es algo mucho más sencillo y es dime que me quieres, dime que soy tu amigo, dame ese espacio. Son cosas como mucho más primarias, ¿no? Por más que estos personajes lo travistan de intelectualidad, de razones, de arte y de todo lo demás, ¿no? Me encanta esa sinfonía de risas, ¿no? Y tengo la sensación que cada risa de vuestros personajes lleva una intención. Hay una musicalidad en las risas que a mí me dejó maravillado, ¿no? Yo dije, qué increíble, cómo se ríen sin pisarse. Las risas van dialogando entre sí. Felicidades. Pues muchas gracias. Bueno, eso es mérito sobre todo de Miguel del Arco, que sabes que es un maestro. Él es, ante todo, y sobre todo en su momento empezó siendo actor. Un extraordinario cantante y tiene un sentido musical increíble. Luego, además, sumamos una partitura excepcional de Yasmín Arreza, que realmente uno tiene que sentarse ahí e intentar molestar lo menos posible a lo que estás de esa partitura. Hay que dejar que suenen todas esas notas, ¿no? Y la verdad es que es, pues eso, intentar coger el violín y ser lo más diáfano y lo más exacto posible. Con lo de las risas hay una cosa muy bonita, que es que Miguel, lo de las risas es como una especie, Miguel decía en los ensayos, quien tiene la risa tiene el poder. Entonces ahí sobre eso se establece mucho la risa, ¿no? Bueno, seguir con Roberto Enríquez, ¿qué diferencia esta generación de nativos de Internet, si los comparamos con Gabinete Caligari, Loquillo, ya es una música mucho más globalizada, ¿no? Sobre todo además si cantan en inglés. Sí, claro. No sé, yo creo que lo bueno que tienen las redes es que verdaderamente lo que tú dices universaliza todo al minuto uno, ¿no? No hace falta, no hay, no es necesario boca a boca. Entonces yo creo que es, a mí me parece una maravillosa oportunidad todo lo que está pasando con la música y con todo en general, ¿no? Decíamos al principio, Garamendi, que en las canciones con ritmos más pop, medios tiempos, el hilo conductor era la sección de vientos, ¿no? Tu trabajo, tu empeño con los violines. ¿Qué estás contando en las canciones? Para quien no pille la letra en inglés, ¿qué cuentan tus letras? Bueno, lo decía el otro día en una entrevista que es como una película de aventuras, donde el personaje va vagando un poco en solitario y las letras cuentan eso, es un poco mi viaje en solitario y mi autorrealización y mis aprendizajes. Vamos a cerrar el programa con una canción maravillosa titulada Shazer Wind, yo creo que es lo mejor del disco. ¿Qué podemos decir de este tema? Pues que te gusta a ti la que más. A cada uno le gusta una y de este tema, la verdad que tiene una pegada interesante, o sea, en directo, cuando lo tocamos en directo, es de las más grandes y locuentes, por así decirlo. En cuanto entra, arranca muy bien. Quien ya tenga ganas de escucharte en directo mañana al Teatro Lara, día 14, a las 10 de la noche, ¿con qué se va a encontrar? ¿Quién te acompaña? Pues vamos en combo cuatro músicos de lo que es la batería, bajo, guitarra eléctrica y yo con un piano de pared y por otro lado el cuarteto de cuerda. Entonces nos van a encontrar a ocho músicos en el escenario, haciendo una puesta en escena muy cuidada, con mucho detalle. Por eso habíamos elegido el Teatro Lara, porque es un sitio muy acogedor, con una acústica muy buena, donde poder degustar la música. No estás en una sala, no estás en un concierto donde hay una barra, donde hay copas. Aquí es para poner la oreja. Cristóbal Suárez, decíamos antes que el Teatro Lara, al igual que el Pabón, es de los que más bulle ahora en Madrid. Porque lo que ocurre en el Pabón es impresionante. Hay que amortizar ese gran alquiler que tienen aquí Bouchó, Miguel del Arco, Israel Lejalde. Están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Sí, 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 aquello, nada, estamos ahí, un montón de seres humanos arrimando el hombro para sacar adelante un proyecto muy ilusionante, un proyecto inédito. Un teatro que se pone, se ha liado la manta a la toalla, ¿cómo se dice? La manta a la cabeza. La manta a la cabeza, gracias, dijo la toalla. Y ahí estamos, un montón de gente, un montón de profesionales creyendo en un proyecto maravilloso, que esperamos que salga adelante. Lo único que necesitas es eso, público y mucho trabajo. Esto se trata de trabajar, trabajar, bueno, tú lo sabes, de dejarse los cuernos, ¿no? Y quien haya decidido ver arte, además de lo que tiene programado Miguel del Arco y compañía, que además es muy curioso, cuando ves la función, ellos salen a saludarte. Ellos están contigo ahí entre las butacas para decirte, ve a ver a Ana Karenina, ve a ver este concierto que tenemos programado. O sea que están currando siete días a la semana. Cristóbal Suárez, muchas gracias. Gracias a ti. Por mi hora cultural. Hasta el final de julio, ¿no? Hasta el 30 de julio estamos. Hasta el 30 de julio. Roberto Enríquez, gracias por mi hora cultural. Un placer. Antonio Garamendi, Garamendi en el mundo de la música. Suerte con ese concierto mañana. Muchísimas gracias. En el Teatro Lara. Gracias. Por traernos Desert Plains. Nuevo trabajo de Garamendi. Garamendi y cerramos con esa canción que yo ya les he adelantado. Una auténtica joya. Sacer Wind. De este disco del músico vasco. Escuchen. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.